¿Será una más entre la multitud? El pasado 17 de agosto la princesa Leonor ingresó en la Academia Militar General de Zaragoza, en lo que ha sido uno de los eventos más destacados en el país de los últimos días. Este comienzo marca el camino de formación que deberá tener la heredera del rey Felipe para prepararse como reina. Sin embargo, su paso por la institución militar tiene algunas diferencias en relación al resto de sus compañeros. Durante el fin de semana se conocieron las primeras imágenes de la princesa de Asturias con su nuevo uniforme, tras ser despedida por su familia en la puerta de la Academia Militar. La princesa Leonor dejó de lado su atuendo civil y se le ha visto muy concentrada en el cumplimiento de sus tareas. La mayor de las hijas de la reina Leticia no tendrá ningún tipo de privilegio o beneficio dentro de la Generala. En este sentido, su modo de vida dentro de la institución será el mismo que el del resto de sus compañeros, al punto de que compartirá habitación con un grupo de chicas, se supo que ocupa un cuarto con diez jóvenes más, y que este espacio contará con sólo lo necesario. De todas maneras, hay algunas cosas que hacen que el paso de la princesa Leonor por este lugar sea distinto que el del resto. Entre ellas, se destaja el tiempo que durará su estadía que se limitará a tres años y no a cinco como es lo normal. Durante este período pasará por las Academias del Ejército de Tierra, Aire y la Armada. Otro aspecto diferente se refiere a lo económico. La princesa Leonor no contará con un sueldo mensual por su formación como cadete. Fue la Casa Real quien señaló que esto se debe a que esta asignación es sólo para los profesionales y este no es el caso de ella. Sus compañeros cobrarán cerca de 418 euros al mes, cifra que aumentará luego de recibir el nombramiento de Alférez al finalizar el curso y pasar al posterior. La princesa Leonor no contará con un sueldo mensual. La princesa Leonor no contará con un sueldo mensual. El darknesso de Tierra es un sino con un sueldo mensual. La princesaErez al pasado.